Accidente de tránsito se registró en el corregimiento del centro cerca al Museo del Petróleo, hecho que dejó una persona sin vida. La clínica Magdalena y posteriormente en el centro hospitalario falleció con el vehículo de placa EJD-400, un Chevrolet Aveo negro, conducido por Jaime Enrique Quintanilla Arcila, el conductor y el vehículo huyeron del lugar de los hechos y luego lo encontró en la policía en la bomba Los Laureles. Hoy eso será investigación y materia de investigación por parte ya de los entes de fiscalía y del CTE y de la Policía Nacional. A las nueve y media recibimos el llamado del accidente por parte de la Policía Nacional que nos reporta el accidente. Enlace de noticias pudo conocer que el reconocido exconcejal de Barranca Bermeja, Jaime Quintanilla, al parecer atropelló a un señor que respondía al nombre de Ebe Ramírez, que conducía una motocicleta y por la gravedad de las heridas falleció en un centro asistencial. Enlace de noticias obtuvo el video en el que el exconcejal se niega a la prueba de alcoholemia. El señor se está negando, el señor se está negando. El señor se está negando. Se niega. El señor se está negando. El hecho de usted haberse negado a la prueba se le aplica con la ley 1696, en su artículo tercero, exactamente, donde lo tipifica a usted lastimosamente, con la mayor penalización por haberse registrado la prueba. Quintanilla huyó del lugar de los hechos y fue encontrado por la Policía Nacional, por el sector de los laureles, lugar donde se negó a realizarse la prueba. Este hecho que de una persona fallecida es investigado por las autoridades competentes.